La muerte puede estar en cualquier lugar y puede ser causada por cualquier estupidez. ¿No me crees? ¿Estás a punto de comprobarlo? Patencia, las muertes que están a punto de ver son verídicas. Los nombres no fueron cambiados porque nos vale madre la identidad de los fallecidos. Las representaciones aquí mostradas son muy explícitas. No se recomienda tratar de imitar los hechos aquí descritos. Morirás. Minecraft es un lugar peligroso, lleno de zombies, arqueros y arañas. Todos los días enfrentamos una nueva lucha contra hackers, niños ratas y trolls que te queman tu casita. El hecho de que sobrevivamos a cada uno de ellos es un milagro. Porque cada día que vivimos enfrentamos mil maneras de morir. Trabajar en el campo es agotador. Sin embargo, no hay nada como el aire puro que ahí se respira. Fabián estaba trabajando colocando vallas para delimitar el área de sus tierras. Cuando la tarde empezó a caer. Fabián estaba a punto de retirarse. Pero un sonido estremecedor proveniente de una cueva llamó por completo su atención. Fabián se acercó para investigar. Al entrar a la cueva se dio cuenta del error que había cometido. Hace muchos años, dicen, hubo una vaca que probó la carne humana y se volvió mala. Y siempre que la luna se tiñe de rojo, ella baja de su guarida en las montañas para beber la sangre de los inocentes. Las vacas hacen mu. Fabián fue nacido y criado en el monte. Y no creo que él esperara que un día una vaca lo fuera a matar. ¿Y el pollito pío? Manera de morir número 269. Comida a domicilio. Para estar en el ejército hay que tener mucho entrenamiento. Más aún, si vas a ir a una guerra. En este caso, era el primer día del soldado Brian en una base militar. Este día tenía una misión, por así decirlo, sencilla. Bien, lo único que tiene que hacer es mandar los misiles a las coordenadas del papel que está en la mesa. ¿Entendió? Sí, señor. ¿Dónde me dijo que estaban las coordenadas? Deben ser estas. Misiles lanzados a estas coordenadas. ¡Soldado Brian! ¡Yo lanzo los misiles! Sí, señor. Ya los lancé a estas coordenadas. Bien. ¿Qué? Idiota, estas son las coordenadas de nuestra base. Las había dejado ahí para pedir una pizza. ¡Lo que no se se trae, papu! ¿Mil maneras de qué? ¿No es el concurso de disfraces militares? La guerra es mala. Pero algunas personas son peores. Manera de morir número 664. El que lo lea es pu... Muy bien, ¿quién fue el gracioso? Es la segunda vez que me hacen lo mismo. Hay gente dramática en el mundo. Y algunos suelen caerle mal a los demás. Y algunos otros hasta se mueren por esta causa. Y un ejemplo de ello es Joseph. El chico iba caminando por ahí. Cuando de repente apareció. Ah, era una araña grande. Que, al asustarse, mordió al pobre tipo. ¡Aaah! ¡Me mordió! ¡No! ¡Ahora estoy envenenado! ¡Me voy a morir! ¡Auxilio! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Una araña giganta! ¡Qué bueno que estas no son venenosas! Las arañas gigantes, como todos saben, no son venenosas. ¿Qué dijiste, animal? ¡Yo soy venenosa, baboso! Eh, bueno, tú sí, es lo que yo decía. ¡Ya voliste, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! Joseph corrió por el parque gritando aterrado, pensando que moriría, pero su loca carrera estaba a punto de terminar. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Auxilio no será! ¡Aaah! ¡Auxilio no será! Palabra de seis letras para persona que cura. ¡Doctor! ¡No, doctor, no! ¡Bru... ¡Jos! Dicen que hay gente que se ahoga en un vaso de agua y este caso lo demuestra de una manera bastante literal Ya que ese pozo no tenía más de 50 centímetros de profundidad Manera de morir número 348, bailando con los peces Manera de morir número 348, bailando con los peces